Que de aquí me iré sin ti Alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro corazón que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti Conmigo La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Ay, Chabela, te extrañamos Nos haces falta Culpable lo he de ser De que por mí pueda llorar Mejor será para ti Prefiero así Que hacerte mal Y aún sé que sufriré Mi nave cruzará Madre de soledad Adiós, 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 mi amor Recuerda que te amé Que siempre te de amo La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor